¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me llenaba de emoción, pero la conclusión aún seguía de arrogante Me sentía atrapado en ninguna parte Me sentía atrapado en ninguna parte Noches de pasión quedan de recuerdo Todo se fue, castigo sin entender Hola amigo, el alien que va a estar como juez de estas batallas Hay que apoyarlo Si ustedes están por ahí... Ya, 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 ya Ya, ya, ya El guerrillero, bro El guerriller, ¡ja! Va a poner pelas tengo uno y no por tantas cuna Estos pendejos cuatro que están aquí les voy a patear Así como si nada de cuatro ya son estos dos Plaquito, tontito, loco y hasta aquí hasta un pinche gordo Ese, el más que crece no se parece Sigo siendo el mismo guerrillero que nunca se crece Pero parece ese, que sigo siendo neta Así que tranquilito, el flaquito es de fondo y el de abierta Graneta, el fleta el que reta completa, loco Sigo con Lidicabón, el guerrillero está loco Y sabe que se enfoca, para que suque se enfoca Sigo siendo como si nada con la letra que sigue tirando mi boca Ese es como si nada, sigo en restos urbanos El miro guerrillero con nuestros cuatro hermanos Que sigo la se enfoca, con Lidicabón Lidica, buena contra Es un aplauso, es un aplauso Sigue el Black, Black, Black MC Yo, 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 como está mi gente Está mirando, la mano arriba Dice así Suéltala Yo Yo Oye Dice así, tira Checa Ok, en esto, el Black corta como sierra El guerrillero, perro, me llaman señor de la guerra Así que tranquilo, mi chavo En esto voy a improvisarles Todos se fueron Son camaradas La neta, los conozco Pero a todos los aplasto como si fueran moscos La neta, ey En el cuerpo ya le caigo Yo improviso y traigo el beat masacro Ese tranquilo Nadie fumó Fuck you, motherfucker Hijo de George Bush Está bien Se quedó lo guerrillero Pero conmigo hermano no pasaste Perro mierdero Entiéndalo una vez Que te mataré por todas Y a todas me las mato Como si fueran unas rojas ¿No entiendes? No sé de qué viniste No entiendes las palabras Porque solamente hablaste puro chiste Tendré yo darle para todos Pero incomodo Soy como un dragón Comodo Con veneno en el lodo Yo los dejo Que si guataneco Bajo Estás en guerrero Vete al espejo No tendrás complejo De DJ Pero te maté a la de una A la de dos Y a la de tres Manos arriba Ciudad de Altamiranos Dice, 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 dice Manos arriba Quiero ver yo esas manos A él le falta dieta Y a ti te falta un baño En serio Yo sí sé de rap Yo sí sé de rap Tú vete al break dance Neta que en eso Ni siquiera rifaste Y en esta batalla Pues tú Te callaste Y la neta En esto Tú la m*** Hazte a un lado Que no les pueda dar chance A estos Todos completos Le doy su madre Porque Altamirano Ha llegado Fue su padre Entiendan que Para que veas Que yo rifo En todo terreno Perdió en lo de Break dance Y es tu consuelo En serio La neta Que al Chile Demacero Vas a ver Como en la batalla Yo te paso el trasero Yo sí soy entero Tu intento de rapero Y en esta batalla La neta Que al Chile Te bueno Yo Vine a conquistar Altamirano Alzar Arriba Todo Esas manos Vine a ganar Respeto de la gente Y tú A ganar Solamente Con tu mente No te acudientes El apoyo De este Llego yo Con lírica buena Que sabe que es un pieza Pa' estar mirando Lo quito Solamente Es vergüenza Pieza Que sabe que es pobreza Lipo Yo soy el tipo Para los cuerpos Que quiero decir Sigue siendo como Si nada Dice que me toca el arma Yo la limpo Con lírica buena Segurita arma Así que con tu karma Lo postabe en esos ojos Sigo siendo lírica buena Sabes que es un poco Para que tú sepas Que tu lírica Lo que no complica conmigo Sigo rifando Como si nada Me las chicas Dicen a mi amigo Loco Sabe que conmigo No se merece PCS Como si nada Loco Se merece Dice que como si nada Llega el hipo Y se lo siente A-K-47 Yo Yo Te voy a destruir Todo un cuerpo Tengo un cuerpo Tan grandote Para un flow Tan pequeño Entiendes Lo ya viste Con tu cara De vivir No pongas contigo Hermano Yo no soy Un green green Te digo en la palabra Yo sí soy Un saiyajin Soy tercera fase De cuantate goku Y de krillin Así de ves Como te noqueo No puedes contigo Y te desvita Yo siempre palabreo Lo tuyo es perreo Lo mío es bocaleo Pa' que veas Como en esto Te mandeo El piloteo Y dice así Dice así Oye D.N. Ya tienes una criatura Todavía estúpido Sigues viendo caricaturas Oye tranquilo Yo traigo el flow Con el estilo chavo Lo pongo yo Dice así Que de antes Se habla de elefante La neta carnalito Lo único que tienes Es tu capi Elegante Con tus rimas Son para basura Mi lírica carnal La neta si esta dura Ey Tranquilo que vengo Hoy yo te golpeo La neta no me mires Veo No te lo creo Hablas de calle Hablas de rap Hablas de amor No hablas de nada La neta carnal No te creo Yo lo veo Te mareo En esto cae Lo hacemos en esto Mira Voy a explicar Este wey Sirme rimas a diario En el facebook Yo tengo toda la actitud A mi rima le dan play A la tuya le dan like Ey Tranquilo wey Esto es fine Tranquilo en esto Yo lo hago a diario Mi rima le dan play Porro en todo Los vecindarios En donde suena La mierda buena El estilo El black Así corto Ya te suena Te suena Te suena Te suena Te suena Te suena